Pese a que la playa Manigua, ubicada en el municipio del Carmen, presenta serios niveles de contaminación, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche no se decide a cerrarla. El titular de la COPRISCAM, Julio Granados Canto, manifestó que no se ha logrado realizar un nuevo estudio que dé resultados distintos que descarten contaminación en este sitio, y es que pese a ello, recalcó que ha quedado bajo la responsabilidad de cada ciudadano hacer uso o no de las aguas. ¿Se ha reportado algún tipo de mal? Fíjate que no relacionado con el uso del mar, no afortunadamente. El director del hospital y del centro de salud, así como el jefe de la jurisdicción, tienen el conocimiento de estos, de esta situación, y les pedimos que si hubiera alguna relación estrecha entre la gente que acude a la consulta a urgencias o a consulta externa y tiene el antecedente relacionado con esto, que nos lo hicieran saber, para entonces tomar una determinación definitiva para lo de la playa. El funcionario comentó que se han colocado letreros en los establecimientos del lugar con la información de las condiciones del mar, por lo que exhortó a acatar las indicaciones y no bañarse en la manigua, pues el personal de la COPRISCAM no se encuentra permanentemente ahí. Nuestro personal da rondines específicos en todo esto, fin de semana, desde miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, iba todos los días a hacer una ronda, pero que esté permanentemente ahí no hay. ¿Ni gente del ayuntamiento? Que yo sepa no. Sí van y dan igual algunos movimientos por ahí, pero que yo sepa que hay alguien instalado ahí, definitivamente no. Con imágenes de Fernando Ech, Telemar Noticias, Yesenia Ake.